La segunda edición del torneo de ajedrez que se viene haciendo del año pasado después va a haber torta frita, factura, chocolatada, varios juegos este año se suma a todo terreno que es de deporte del municipio después la escuelita de fútbol también va a haber para los chiquitos también pinturita, va a estar las chicas de Paya Médico, las chicas del CAPS también como siempre nos vienen acompañando, la verdad estamos preparándonos bastante bien incluso el clima nos va a acompañar, eso la verdad que muchísimas gracias al de arriba que predispone con el tiempo y la verdad que estamos ansiosos a que llegue el domingo Muy bien, ¿alguna edad particular? ¿Cómo pensaron las distintas actividades? Y nosotros siempre el niño hasta los 12, 14 años, viste que el niño uno lo lleva adentro pero como es familiar también entonces el vecino se acerca acompañando a sus niños entonces es así, pasar un domingo distinto y que el niño se lleve una linda sorpresa el domingo y disfrute, que disfrute la idea nuestra y este año también tenemos el acompañamiento de un artista plástico, es Rodolfo Mastrangelo entonces también invitamos a los nenes que lleven lápices de colores, lo que ellos quieran y expresen a través del papel todo lo que tiene uno de artista muy adentro Sí, totalmente, Norma, ¿qué día y dónde van a estar realizando el festejo? El domingo 4 de agosto de 14 a 17 horas en la Junta Vecinal Santa Cruz 251, Barrio Santa Clara